Vamos ahí nomás, a Dinamarca, donde juega el peruano Edison Flores en el Alborg de ese país. Edison Flores justamente ha prestado declaraciones en exclusiva para la tienda. Los partidos que le ganamos a Bolivia y Ecuador. Esa fecha fue vital para nosotros, para tener un envión y una confianza. Fue una fortaleza que tú veías al equipo que ya iba solo, iba solo buscando el camino de la clasificación. Y bueno, y se dio, al final se dio y ya. Como vital para la clasificación, así describió Edison Flores a la penúltima fecha de las eliminatorias. El Oreja fue protagonista de esa jornada doble, donde él considera anotó su gol más importante. El mejor fue el de Chile, que le metió a Chile, y el más importante fue el de Ecuador. Edison se animó a resaltar el trabajo de Ricardo Gareca al mando de la selección y lo consideró como pieza clave en el regreso de Perú a los mundiales. Sí, claro, para mí, para todo el grupo. Tuvo confianza en nosotros, nos supo llevar y creo que encontró un equipo que vio representado en él al país. Y creo que él fue llevándole y los resultados se dieron porque estuvimos bien compactos, bien unidos. Flores no se cree fijo en la convocatoria para el mundial y sabe que tiene que trabajar al máximo para defender la blanquirroja en Rusia. Es otro gran paso en mi carrera, es un paso enorme en mi carrera, jugar mis primeras eliminatorias y estar en un mundial. Sí, igual para eso tengo que yo trabajar, este año que viene, el 2018, tiene que ser el mejor para mí.